A Guillermo Párez, eres responsable junto con el rector de la huelga que estalló mañana en la Universidad de Sonora. Académicos sindicalizados de la Universidad de Sonora realizaron una manifestación en la que gritaron consignas al gobernador del estado frente a Palacio de Gobierno, el dirigente del Staus, Jorge Rountré-Cons, mencionó que esta movilización es en reacción al desacuerdo con los últimos ofrecimientos hechos por la Administración General de la Unison en el actual proceso de revisión salarial. Los sindicalizados del Staus llegaron a las instalaciones del Palacio de Gobierno, procedentes del campus de la Unison, desde donde iniciaron una marcha sobre la Avenida Rosales. El Staus anunció que mañana se realizará la votación para determinar si por la tarde estalla la huelga en la Universidad de Sonora, debido a que consideran no han sido resueltas las peticiones de mejoras a las condiciones de trabajo de los académicos. El Staus